Buenos días, acabamos de concluir una inspección de toda esta infraestructura deportiva que se ha construido aquí en Villamaría del Triunfo a propósito de los Juegos Panamericanos. Hoy estamos 19 de junio, los panamericanos comienzan el viernes 26 de julio, justo en las vísperas de nuestro aniversario patrio y en consecuencia hoy nos encontramos exactamente a un mes y una semana. Y sin embargo vemos que prácticamente toda la infraestructura ya está concluida. Aquí en Villamaría del Triunfo se han construido todas las instalaciones principalmente para los deportes colectivos. Y al estar concluido, ya incluso la delegación que participa representando al Perú ya está haciendo uso de estas instalaciones, ya está practicando lo que permitirá con conocimiento de la cancha poder tener mayor posibilidades de conseguir medallas en esta gran competencia deportiva. Y es una gran competencia deportiva porque van a participar 41 países de América del Sur, América del Centro y América del Norte. Son 39 deportes los que van a estar en competencia. Son alrededor de 9 mil deportistas que van a participar primero en los panamericanos y luego en los parapanamericanos, casi inmediatamente a continuación. Se estima que no solamente van a llegar los 9 mil deportistas, sino además sus equipos que llegan allá a una cifra de 15 mil visitantes, que tienen que ver directamente con el tema deportivo. Pero vienen también turistas que además de venir en esa oportunidad para alentar a los equipos que representen a su país, también vienen a conocer el Perú. Se estima el cálculo aproximado es que alrededor de 175 mil visitantes tendremos en el Perú a propósito de esta competencia deportiva. Porque los panamericanos, después de las olimpiadas, son los juegos deportivos más importantes del mundo. De las 39 competencias, de los 39 deportes que se van a realizar aquí en el Perú, 22 son clasificatorios para las olimpiadas de Tokio del 2020. Quiere decir que los deportistas van a poner su máximo esfuerzo, no solamente para conseguir una medalla, sino para clasificar a las olimpiadas que se llevan a cabo el próximo año. Y los deportistas peruanos, adicionalmente del honor de representar al Perú y lograr una medalla, también tienen un incentivo adicional que les ha dado el Estado peruano. Recientemente, hace pocas semanas, hemos promulgado una ley que les da, en calidad de gratuita, un departamento que se ha construido en la Villa Deportiva, precisamente en la Villa Panamericana, en Villa El Salvador, a los deportistas que ganen una medalla. En consecuencia, el esfuerzo también será reconocido por el Estado peruano, o sea, esta medalla de oro, de plato, de bronce, será reconocido con un departamento. Ustedes saben el esfuerzo que conlleva a los deportistas a ganar una competencia de este nivel. Son deportistas de alta competencia, que practican, que entrenan, todos los días, mañana, tarde y noche, para representar con honor a nuestro país. Así que el deporte es fundamental. De tal manera que también estamos contentos porque ya se han vendido más de 100.000 entradas. Estamos todavía a más de un mes del inicio. Y, por ejemplo, las entradas que se han puesto a la venta para la inauguración ya se agotaron. Pero, sin embargo, todavía hay entradas porque se estima que se va a vender 800.000 entradas, de las cuales 100.000 ya han sido adquiridas por los interesados. Así que, a los amantes de todos los deportes, les pedimos que con anticipación compren sus entradas. No quisiéramos que en la víspera de la competencia de su preferencia quieran adquirir una entrada y ya está agotada. En consecuencia, hacer el esfuerzo de ya poder adquirir sus entradas en la web de los panamericanos para que, de esta forma, puedan no solamente apreciar deporte de alta competencia, sino que podamos alentar a nuestros participantes, a los deportistas peruanos. Adicionalmente a toda esta inversión que se ha hecho en infraestructura deportiva, también estamos arreglando los accesos, las calles, las avenidas. El Ministerio de Vivienda está trabajando en ese sentido. Ha hecho un cronograma para que dentro de un mes, el 19 de julio, una semana antes, tengamos los mejores accesos a través de las vías adecuadas. Entonces, ese es el legado que queremos dejar. No solamente una competencia de la calidad y de la envergadura de los panamericanos que por primera vez en la historia se realiza aquí, en nuestro país, y que estamos cumpliendo y dando infraestructura con lo último de tecnología para que esta competencia sea de clase mundial. Pero además queremos que este legado quede para que la juventud de nuestro país siga con este espíritu de práctica y deporte. Estamos todos muy contentos de que, por ejemplo, ayer nuestro equipo de fútbol ganó y dio un paso importante para clasificar a la siguiente ronda en la Copa América. Y estamos muy contentos y todos y todos nos emocionamos. Pero el fútbol es un deporte. Hay muchos más en los cuales también tenemos que alentar. Tenemos que alentar la práctica del deporte. Y los panamericanos va a ser una oportunidad para dejar el legado de la práctica del deporte, con buena infraestructura que será utilizada por todos los ciudadanos para que puedan seguir desarrollando estas actividades y en función de la potencialidad que tiene acá quien. Así que, muy a gusto, vamos a seguir trabajando. La semana, hace dos meses estuvimos en Villa El Salvador, constatando que ya todos los departamentos estaban concluidos en Villa El Salvador de la Villa Panamericana. El mes pasado estuvimos en La Videna, donde se van a llevar a cabo la mayor cantidad de competencias deportivas. Hoy estamos aquí en Villa María del Triunfo. La próxima semana estaremos en El Callao, donde también hay instalaciones deportivas. El fútbol será en el estadio de San Marcos, los de la Universidad de San Marcos. Así que, todo Lima va a ser una fiesta y va a ser una fiesta del deporte, una fiesta del Perú, una fiesta de cultivar deporte para tener una vida sana. Así que, todos contentos y felicitar a quienes han participado en este gran esfuerzo para hacer realidad unos panamericanos exitosos que serán una muestra de que el Perú puede afrontar este tipo de retos a la altura de las circunstancias. Muchas gracias.